¿Ustedes están notando que la estancia en las UCI dura más que antes? Yo he comentado con compañeros de cuidados intensivos, no nos queda muy claro. Lo que sí que parece claro es que la variante británica sin duda es más agresiva. Lo tenemos claro porque hay gente, y sobre todo la tasa de ataque intrafamiliar, estamos viendo a familias enteras contagiadas, gente que decía, pues mire, ha aguantado un año y ahora de repente, pues efectivamente, estamos viendo que la transmisión es mayor y que cuando llega sin duda la gravedad es mayor en esta variante británica y es un poco lo que nos diferencia de la tercera ola y lo que nos da miedo. Ahora sí tenemos realmente variante británica y esta cuarta ola será principalmente de variante británica y eso nos da miedo y como nos llegan mensajes de Dinamarca, Alemania, Francia, que tengamos cuidado, habría que pensar en ello. De hecho...